El masacro de carrera eh Jala yo no lo tengo personalizado El masacro de carrera Venga lo pongo yo tambien No hay personalizado Que no hay personalizado coño Que te follen compañero Me cago en la hostia Normal Una cosa Que te estas mojando Jodee Pero tio Pero tio estais locos Pero Ernie tio que hace Ha entrado a partida o no Espera a ver esta personalizado o no esta personalizado Todavia esta abriendo un programa de grabacion No queda claro si esta personalizado no A ver por favor dejen pasar Ernie A ver subnormales A ver darme la vuelta por favor Madre mia esto Pero que dices A mi yo creo que se iba a la mierda Ostras me he salido A tu falta de materia Nooooo He volado He volado pero Volado volado eh Maldita sea nooo Maldita sea tio Pero esto no frena Por eso he dicho que Este coche no frena loco Este coche no frena una mierda Nooo Me pilla toda la Tio mira lo que me haces Que ha salido volando por ahi Quien ha explotao Tocamos Tu voy a ir con el coche de dos lados Vamos perdigón Madre esto no es ni un coche ni es nada Ostras Mira a marta tu como vuela Madre mía que os quema la Yo voy a renacer eh Hola 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 Yo en coche El coche iba doblado tu Nooo Tio es que flipa eh Nooo Tio es que flipa eh Tio es que flipa eh Tio es que flipa eh Valeee Brastecito te tengo bonito Ah Madre mía Ernie hasta luego Valeee Me salgo no frena eh Siempre me salgo ahí Vale vale va bien va bene va bene Uh Tutti frutti Valeee Es que ha llegado por ahi volando Nooo Nooo La puta Pero si no puedo reaparecer ahi Pero tio a ver a ver a ver a ver a ver a ver Ay dios Que hay que dar otra vuelta en serio Ha salido Ernie como lo tiran a la chapa A ver por favor no se aaa A ver mi hasta luego No me fijan paz Es que encima te ponen el punto de respawn en el aspa Sabes para que no puedas pasar Si 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 Para que reaparezca y muera otra vez Dios chaval ¿Quién va a primera? Yo voy cuarto tronco Ojito eh Hombre la puta ama va a primera Claro que si Nooo Me ha partio por la mitad el coche tio Lo llevo roto eh el coche Se llama karma Ostia chaval Ojo que voy vola Voy vola vola Que me ha dado un poco eh Toma Ernie ve vola Ostia que pillo yo tambien Venga vamos Toma Marta Estoy en llamas Estoy en llamas compañeros El Ibar tiene un cochazo que flipas eh Que mio Hola Ya me atascao tio ya me atascao Que cochazo llevas forever Voy a tope llamas No 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 Casi me mata el cabron No te he matao Como uno ha muerto tio No Vale vale No No se porque hago eso Me voy a dar a stop por mi estopedad eh Es que sea muy dificil tio Oipa Que ha apurado que ha apurado que ha pasado ahi Ola chaval ostras No tio no Pero como puede ser tio Odio las aspas estas eh Casi Vas a morir Canta Acelera pinche Vamo Que donde estoy Me vas a tocar bro este pechillo Por dios No me corre el coche Se me ha quedado ya Me ha adelantado ahora mismo Creo que era que voy Sigo quinto Vamos Vamos Tío Pero cuantas vueltas me saca aqui la gente El Calleja y la Marta que van primero o que A cuarto tio ya he adelantado a Marta Estoy en palio ni segundo Me he desdoblado De Marta A la mierda Un toque Un toque Un toque Un toque Un toque Ay la puta tio Ese es la peor ehh No Uy Erni, tú vas segundo entonces Nooo, maldita sea Tira Tirarle, tirarle, a la mierda afuera No, bro No Tres Tres Cuidado chicos No, no No me lo puedo creer tío Con cuidado Es el mas peligroso del puto mundo tío A ver Vale Corre, corre, perdidón Tío tío, va a pasar lo mismo Madre mía, que hostia Vamos Cuidado No, no Lo he pasado, no se ni como No, maldita sea tío Es que ese es el peor Es el peor de camino tío Tira por lo que te da ahí Me cago en Ya Me cago en el Está primero ¿Para qué tono es este? No tío, está ahí todo aquí La puta puta carrera me va a ganar Eh Chaval Bueno, no te caes compañero Venga Toda la carrera que se planta al final Nooo Tupear, tupear Tupear por ahí Tío No No Yo te quería Calleja Yo te quería Por favor tío bro Has puesto uk No No era justo No, tío Yo estaba justo detrás Me cago en todo lo que se menea chaval Ayer Es que te da No Esta no Uy spread Uy Uy No puede ser tío, pero si es que este aspa es de la muerte Este aspa es de la muerte Por que no has hecho la... Double kill A cucaracha Claro tío, ya que estaba Madre mía que mal estoy Todo hay que decirlo chavales, está guapa la carrera eh Guapas Pero... joder Quiero ver si lo me has hecho Ahí, ahí, a pasar, venga, a paz para todos Pero que me has ganado por nada Ya, ya, ya Me cago en todo Yo he entrado a chocar, yo no he entrado a dar a nadie He entrado a chocar lo que pillara